Hola, soy Nipiña y quiero que conozcan la información sobre que el día de ayer, 27 de abril del 2018, tenemos la problemática de que en el sector de los mandos de la vega tenemos más de una semana sin agua. Entonces yo como vecina de este sector quiero informar lo que está pasando. La gente ya está enfurecida de todo lo que está pasando, por lo tanto se fueron el día de ayer a la calle y llegaron antes de quemar la basura. Ya es a lo que se nos ha pasado en el nivel humano, es a lo que ya lo hemos denunciado y no hemos podido llegar a una solución. Entonces por este motivo la gente quiere que se den cuenta de lo que está pasando, por este hecho decidieron quemar la basura. Que no es una buena solución, pero eso fue lo que llegaron a hacer para que se dieran a conocer sobre lo que está pasando.